Chocaron autos en el puente La Lagartija. Solamente pérdidas materiales leves fue el resultado de un accidente que sucedió en la mañana del viernes que se registró aproximadamente a las 10 y media horas en la carretera México-Laredo en la salida a Tamazunchale, entre un auto Nissan Mars Rojo y un Honda Civic color blanco, ambos modelos reciente, donde una mujer que conducía un Mars no midió su distancia e impactó contra un auto causándole daños muy visibles al auto modelo reciente. Los participantes llegaron a un acuerdo mediante las aseguradoras. Ignacio Barrientos para el Mañana Multimedios